Mi nombre es Esteban Ortiz Gallego, docente de la Facultad de Administración y graduado del programa profesional en gastronomía y culinaria de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Durante el periodo 2023 tuve la oportunidad de presentar un producto de investigación en el marco del primer encuentro de escritura gastroturística que se realizó en la ciudad de Bogotá donde obtuvimos el segundo lugar. Todo esto es posible gracias a la colaboración económica por parte de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Hola soy Julián Esteban López Correa, docente ocasional del programa de ingeniería ambiental. Llevo un año y medio en la institución como docente ocasional y entre los años 2022 y 2023 recibí estímulos por parte de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia a la producción de investigación y académica por la publicación de artículos en revistas internacionales de antio impacto. Me parece muy importante estos estímulos ya que incentivan a la productividad de los docentes y ayudan a proyectar los resultados de las investigaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional.